Música Muy buenas tardes, buenos días, donde estéis El popular actor, estáis viendo la foto de él aquí Bueno, esto es una noticia un poco, bueno, triste no Por un sentido triste, pero de momento está fuera de peligro Del actor Antonio Resines, de 67 años El popular actor, se encuentra ingresado en la UCI del hospital madrileño Gregorio Marañón Por complicaciones derivadas de la COVID Eso lo confirmó su pareja, que se llama Ana Pérez Lorente Sabemos que él es intérprete de cine y televisión Para los que viven fuera de España y si no lo conocen Es un actor muy querido y muy famoso aquí en España Ha hecho cine, televisión, de todo, de todo Y es de los buenos, de los buenos Él se encuentra estable, según dicen Perdón, que me pica la nariz Según dicen, la misma fuente, o sea, ella, la pareja Dice que se encuentra estable Y no necesita intubación de momento para respirar con normalidad Resines recibió tres dosis de la vacuna Que es lo llamativo contra el coronavirus La cosa está fuerte porque O sea, estamos en un punto que Que este virus, yo creo que Aunque se siga llamando COVID Porque está el otro Omicron y está la Delta Las variantes Pero el mismo COVID creo que está teniendo Está desarrollando como más fuerza, ¿no? Es lo que me da a mí la impresión Y es fuerte que este señor Él tiene 67 años Tiene las tres dosis Con lo cual no podemos confiarnos Yo el mensaje de este video es Obviamente para desearle a Antonio Resines Que se cure rápido Que no le pase nada malo Porque también hemos perdido muchísima gente Famosos o no famosos Muchos millones de personas Por este virus Y llama la atención que haya gente como Miguel Bosé Que anda con la tontería de decir Que no se vacunen Que nos quieren dirigir Que nos quieren meter un chip Que nos quieren... Vamos a ver Bueno, pues nada Pero él... ¿Cómo se llama? Miguel Bosé dice así Pero no lo ve arriesgándose Está en su casita tranquilito Es como a los comunistas Pues les gusta mucho Decir que el dinero es malo Pero entonces el dinero es malo Pero ellos lo tienen Vale Él desveló Antonio Resines Hace tres años Fíjense ustedes Fíjense lo que les voy a contar No se muevan de aquí Hace tres años Reveló que padecía de artritis Psoriasica Una enfermedad que es inflamatoria Crónica Es crónica Que afecta las articulaciones Obviamente de los enfermos De psoriasis Esta enfermedad es autoinmune Que le provocaba un derrame en la rodilla Que se operó en el 2018 Les hablo un poco más de él Para los que no lo conocen Porque sé que todos lo ven También fuera de aquí De España Y me gusta Informar Pero Suscríbete si te gusta No me dejes sin suscribirte Porque Voy a llorar No mentira Voy a Me gusta saber que tengo gente Y que Por lo menos La comunidad que tenemos Hecha Somos X cantidad 18 mil personas 18 mil 200 Pero estamos ahí Y Mejor Poco calidad Que mucho Y Quizá no tal Pero bueno Esto Como sea Todos son bienvenidos Bueno Él es nacido En Torre de la Vega Cantabria Cantabria El 7 de agosto De 1954 Es actor Productor Y fue presidente De la Academia de Cine Entre 2015 Y 2016 Ganó un Goya Al mejor actor En el 98 Por la película La Buena Estrella Y es uno de los rostros Más populares Como los decía Del cine Y de la televisión De nuestro país Más o menos En cuatro décadas O así Películas Hay muchísimas Imagínate Te puedo nombrar Que si no No acabo hoy Trabajó obviamente En Los Serranos Esto es en series De televisión Series de televisión Los Serranos Colegio Mayor Los ladrones Van a la oficina O citadas ciegas Y en películas Desde el 83 Y el 88 30 filmes Solo desde el 83 Al 88 La colmena Lulú de noche Sea infiel Y no mire con quien Luna del lobo La vida alegre Y en el 87 Amanece Que no es poco Bueno Ahí podéis encontrar Información De él Bueno Muchísima Entonces Él En los últimos años Ha participado Este En La resistencia Y eso Le ha conectado Con nuevos Con la nueva generación La resistencia Ha participado En ese programa Vale Lo dejo hasta aquí Dejen un mensaje De aliento A Antonio Rezines Que Esperemos que No trascienda Más eso de ahí Porque ya es demasiado Hace dos Tres días Fallecía El cantante Del Divo ¿Verdad? Carlos Marín Y también fue un batacazo Ha fallecido Mucha gente Como os digo Famosa y no famosa Gente Los humanos Los seres humanos Valemos oro Y recuerda Cuídate Porque tú vales oro Otra cosa Es que Si te infectas Sin querer Por un descuido No por rumbear Y fiestar Porque un descuido Y te rascaste un ojo Después de ir a un cajero Automático Eso es una cosa Es un accidente Pero Pero Enfermarse Porque andas de fiesta Que andas para allí Guau 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 Yo fui a tocar En estos días A A Portugal Y bueno Estábamos súper distantes Las comidas Son las que estábamos Ahí Que teníamos ya el test Hecho Y todo así Hay que andar Con mucho cuidado Y aún así Hay riesgo de enfermarse Y fíjate que este señor Recién Tenía las tres vacunas Puestas Yo tengo cita Para el 31 de diciembre Para ponerme El refuerzo La segunda La segunda vacuna Así que Hay que andar al loro Pero tampoco decir Ah como tengo la vacuna Pues ando sin mascarilla Entienden Ese fue el error Que cometió también El guitarrista de Queen Brian May Que también tiene COVID Porque Tenía las vacunas Pues como estoy vacunado Ando sin mascarilla En una reunión de trabajo Y se contagió Bueno Lo dejo aquí No le doy más la lata Pero bueno Es que quería aconsejar Me gusta hablar Me gusta comentar Otras cosas también Bueno Un beso para todos Síguete suscribiendo Deja mensaje Que yo siempre 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 Voy a verlo Siempre Me pongo más lejos A ver si se oye No se oye Este Siempre 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 Voy a estar Viendo los mensajes Les doy al corazón Porque muchas veces No puedo contestar Porque ando No siempre estoy aquí En el ordenador Muchas veces Hasta hago algunos vídeos Con el móvil Por tema de tiempo ¿No? Así que si veis Otro formato De repente En el vídeo Es porque lo hice Con el móvil Para hacer el contenido Porque no estoy en casa O lo que sea Y tuve que hacerlo así Bueno Este nada Lo dicho Dale like Disfruta de estas navidades Y haz bien Sin mirar a quien Recuérdalo No puedes permitirte Hacer daño a nadie ¿Para qué? Aunque te fastidien Tú pasa Como hago yo Yo paso de todos esos líos Que hay en la En YouTube Con youtubers Que no sé qué Paso olímpicamente En estos días Le dijeron a Sandra Que había un canal Que era carrasquista Que nos estaba criticando Al parecer Y Pero yo paso De estar buscando Que canal es Porque otra cosa Que me molesta Es que digan Están hablando mal de ti Pero no dicen Que canal y quien Las cosas Hay que decirlas Completas Podemos estar lanzando ahí Y dejar la preocupación Aunque yo Os digo Me da igual Yo tengo demasiadas Ocupaciones en mi vida Para estar pendiente Quien dijo algo Quien no dijo nada Total Yo no me meto con nadie Así que Chao pescado Es decir Bueno Nos vemos amigos Un beso para todos Y síguete cuidando Que es lo que hay que hacer Chao